Música Se iba a conocer Si Porque supuestamente No se Venir a conocer Sea personal Y entonces No lo conocía Pues él lo buscó Porque ella estaba esperando Y le implican Le dijeron que era Conocerse con él Pero que lo taxita Ella fue quien lo dijo ¿Tiene cosa con el museo? Que como No, no, no No, no Ella No se Pues no se nada No se nada Ahora voy a Volverla ya Bueno Entonces que decir De su sobrino Para usted O sea El tiene historial Delictivo O como usted Valora a este muchacho Que decir de él Un hombre trabajador Un muchachito trabajador No, no Nosotros pensábamos Que era un gancho O que le estaban Poniendo a nuestros Parientes Porque Prácticamente El muchacho Cuando Nos llama Desesperado La joven La trajeron Al cuartel de Senovil Y luego Luego que la trajeron Al cuartel de Senovil Entonces De ahí para acá Fue que Los trajeron El muchacho Para acá Pero el muchacho No tuvo contacto físico Con ninguna Menores Ni las conoce ¿El taxista Ha dicho que fue El que lo contactó? No No, no, no El taxista Montó a las menores Montó a las menores Esta cita Sabiendo que eran menores Porque ya se Visualiza Que son menores Esta cita Fue que trajo Las dos jovencitas De Santo Domingo Aquí Y entonces ¿Y esas acusaciones De que su pariente Fue quien la contactó? Bueno Quizás Ellos hablaban Por redes sociales Quizás Pero el joven El periente De nosotros Tiene que ver Nada con Con este asunto Porque Prácticamente No tuvo contacto físico Si la mujer Aparece con algún Problema o algo Fue con los taxistas Que vino Pero las acusaciones Contra el hijo suyo Que dice que la trasladó Aquí ¿Qué decir? ¿No tiene nada Que decirlo entonces? No, porque ya yo Ya yo hablé ¿Por qué entonces Suyo te retiene Y por qué lo detienen A su hijo entonces? Porque así Que actúa La policía Pero él transportaba Menores de edad Un vehículo Transportaba a menores ¿Cómo que transportaba? Bueno Si él es el taxista Ella son menores La llevaba Sí, la trajo Porque le dijeron Que le iban a pagar aquí Él simplemente Hice un servicio ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video.